Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El vídeo que vamos a presentar forma parte de una serie de vídeos acerca de la dieta cetogénica. Para más información como siempre te vamos a dejar un enlace al final del vídeo para que puedas descargar más información. Entonces aquí te dejamos pues con la presentación del vídeo. Pero no te olvides de suscribirte al canal para continuar recibiendo los próximos vídeos. La dieta keto para perder peso rápidamente. Muchas personas confunden la dieta cetogénica con dietas bajas en carbohidratos o dietas paleo. Sin embargo, hay diferencias considerables de las cuales debe tener en cuenta. Keto vs dieta baja en carbohidratos. Una dieta baja en carbohidratos puede ser lo que quiera ser, siempre que sea en carbohidratos, y bajo rara vez se define. En una dieta baja en carbohidratos, simplemente eliges alimentos al azar que reducen tu consumo de carbohidratos de manera arbitraria. Como no hay un número real, es posible que aún consumas demasiados carbohidratos. Lo que es más importante, lo que le falta a la dieta dieta baja en carbohidratos es ese estado cetónico fundamental que convierte los carbohidratos en grasas y proporciona a tu cuerpo una fuente combustible nueva y efectiva. Esto puede dejarte muy hambriento y cansado. La dieta cetogénica tiene una proporción específica de carbohidratos, grasas y proteínas. Esta manipulación es crítica y es por eso que una dieta baja en carbohidratos no funcionará tan bien si es que lo hace. Keto vs paleo. El paleo también es una dieta baja en carbohidratos. Se basa en la suposición de que comer como lo hicieron nuestros antepasados de las cavernas, es decir, carne y sin carbohidratos, azúcares o granos. Es el tipo de dieta más saludable. Hay problemas con este razonamiento. Primero, nuestros antepasados nunca experimentaron el tipo de enfermedades que enfrentamos. La dieta cetogénica es específicamente una dieta curativa que tiene como objetivo beneficiar al cuerpo de muchas maneras y ayudar a prevenir enfermedades. La dieta paleo no hace eso. Además, la dieta paleo se basa en comer carne en lugar de manipular la proporción de grasas, carbohidratos y proteínas para lograr un estado cetónico que utiliza la grasa como combustible. Dieta cetogénica. Básicamente, cetogénico es bajo en carbohidratos, pero es mucho más. Hay una razón por la que la dieta cetogénica se ha vuelto tan popular. Ayuda a mejorar tu bienestar general, además de ayudarte a perder peso. Tienes más energía durante el día y te sientes saciado y lleno, lo que reduce los antojos de bocadillos poco saludables. En esencia, estás comiendo menos, pero mejor. Eso es lo que hace que la dieta keto sea tan única y exitosa. La dieta cetogénica no es una píldora mágica compuesta por algún gurú. Innumerables estudios y testimonios pueden respaldar la efectividad de esta dieta. Es un método científicamente probado que equilibra la ingesta de grasa de tu cuerpo para ayudarte a lograr una pérdida de peso óptima. Al usar grasa en lugar de azúcar como tu fuente principal de energía, la dieta keto induce un estado de cetosis que se logra cuando tu cuerpo deja de recibir carbohidratos para convertirlo en glucosa. Cuanto menos carbohidratos consumas, más obligarás a tu cuerpo a quemar grasa para obtener energía en lugar de almacenarla. Es por eso que es posible perder peso tan rápido con la dieta keto. Cuenta los carbohidratos en lugar de las calorías. El uso de las grasas como fuente de energía adicional es de lo que se trata la cetosis. Es un estado natural que ayudó a nuestros ancestros cazadores recolectores a sobrevivir en los primeros días. Festejaron con alimentos bajos en carbohidratos cuando pudieron y ayunaron cuando la comida era escasa. La grasa fue almacenada y convertida en energía durante los tiempos de escasez. El estado cetogénico es un estado humano natural, lo que hace que la dieta cetogénica sea tan poderosa y exitosa. Además de los beneficios de la dieta keto, la mayoría de las personas simplemente disfrutan de la forma en que lo hace sentirse mejor. Los resultados de pérdida de peso en la dieta keto difieren entre los individuos, dependiendo de su composición corporal específica. Pero la pérdida de peso ha sido el resultado constante en las personas que han estado en la dieta keto. La dieta keto es conocida como la mejor dieta para bajar de peso y la más saludable. Un estudio de 2017 dividió a los sujetos de entrenamiento de crossfit en dos grupos y ambos grupos siguieron el entrenamiento físico, pero solo un grupo combinó la dieta cetogénica con el entrenamiento. Los resultados mostraron que aquellos en la dieta keto disminuyeron su masa de grasa y peso mucho más que el otro grupo. El grupo de la dieta keto mostró un promedio de pérdida de peso de 3.5 kilogramos, 2.6% de grasa corporal y 2.83 kilos en masa grasa, mientras que el otro grupo no perdió peso, grasa corporal o masa grasa. Ambos grupos mostraron una capacidad de rendimiento deportivo similar. Un estudio de 2012 dividió a niños y adolescentes con sobrepeso en dos grupos. Uno fue puesto en una dieta keto, el otro en una dieta baja en calorías. Como en otros estudios de keto, los niños que consiguieron la dieta keto disminuyeron su peso, masa de grasa y redujeron sus niveles de insulina considerablemente más que el grupo bajo en calorías. Además de una pérdida de peso más rápida, una ventaja decidida de la dieta keto sobre una dieta baja en calorías es que las personas realmente se adhieren a la dieta keto. Una dieta baja en calorías los ayudará a perder peso, pero puedes estar constantemente sintiéndote hambriento. Esa es la razón principal por la cual la mayoría de las dietas fallan. El hambre y la privación no son parte del estilo de vida cetogénico. Cetosis explicada. Como hemos dicho anteriormente, la dieta cetogénica no es mágica. Es ciencia probada. La cetosis es una ocurrencia natural que ocurre cuando no alimentas a tu cuerpo con suficientes carbohidratos y se ve obligada a buscar energía en otro lugar. Indudablemente, has experimentado cetosis cuando se ha perdido una comida o has agotado tu cuerpo con un ejercicio riguroso. Cuando suceden estas cosas, tu cuerpo te ayudan a elevar tu nivel de cetonas. Sin embargo, la mayoría de las personas comen suficiente azúcar y carbohidratos para evitar que ocurra cetosis. Amamos nuestra azúcar y carbohidratos. No importa cuán malos sean para nosotros y nuestros cuerpos los usarán felizmente como combustible. Y dado que nuestros cuerpos quieren ayudarnos convierte el exceso de glucosa en grasa y la almacena para su uso futuro. La grasa almacenada se traduce en esas ridículas grasas en la barriga que nunca deseas. Cuando más restringas tu consumo de carbohidratos, tu cuerpo producirá más cetonas. Realmente no tienes otras opciones. Cuando restringimos la cantidad de carbohidratos que comemos, nuestro cuerpo aún nos proporciona energía, pero debe recurrir a otra fuente. Y esa fuente alternativa es la grasa que se almacenó tan cuidadosamente para emergencias. El resultado es un estado de cetosis. Ocurre cuando nuestro cuerpo descompone la grasa en ácidos grasos y glicerol. Los investigadores han descubierto la mayor parte de lo que saben sobre la cetosis de personas que ayunan, privándolos de todas las fuentes de energía. Después de dos días de ayuno, el cuerpo comienza a producir cetonas a medida que descompone la proteína disponible y comienza a utilizar la grasa almacenada como combustible. La cetosis es el proceso natural que atraviesa el cuerpo cuando se le priva de otras fuentes de energía. Obviamente, seguir una dieta cetogénica es más saludable que el ayuno. La cetogénica debería convertirse en un estilo de vida, no un método rápido para perder peso. Una de las razones por la que es tan beneficioso es que las cetonas ofrecen protección contra enfermedades y daños que pueden afectar al cuerpo. Como se mencionó anteriormente, la dieta keto es una excelente herramienta para prevenir muchas enfermedades y mantener la salud y la fuerza por más tiempo. La planificación de tus comidas keto dependerá en gran medida de tus objetivos. ¿Estás tratando de perder peso o estás en la dieta keto para aliviar síntomas de alguna enfermedad? La dieta keto promedio consistirá en cuatro comidas por día, con un total de 100 gramos de proteína, 25 a 50 gramos de carbohidratos y 140 a 160 gramos de grasa. Esto, por supuesto, puede ajustarse a tus necesidades personales. Por ejemplo, si sigues una dieta keto para mejorar las funciones cognitivas, puedes aumentar tu consumo de grasas a 90 gramos por día para obtener resultados óptimos. Beneficios del ayuno intermitente en keto La ciencia detrás de la dieta cetogénica es que el cuerpo quema grasa cuando se le priva de otras fuentes de combustible. El ayuno intermitente es una privación deliberada de alimentos y lleva el concepto un paso más allá. No estamos hablando de ayuno a largo plazo. El ayuno intermitente durante una dieta keto significaba tener dos comidas al día o ayunar un día a la semana. El tiempo de ayuno le da al cuerpo la oportunidad de descansar y deshacerse de las toxinas. Proporciona un impulso adicional a los beneficios de pérdida de peso y es una excelente manera de comenzar la dieta. Para perder peso, la dieta keto combinada con el ayuno intermitente, te ayudará a alcanzar tu objetivo más rápido y más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!